En este momento, la que menos posibilidades tendría... Ellas van a ir mañana a ver la función de Santiago, básicamente para enterarse de qué se trata, ¿no es cierto? Para tener una idea de lo que hace Pamela Díaz sobre el escenario. Y la que menos posibilidades tendría sería Luli, fíjense. ¿Por qué? ¿Por qué si el doble se tira? No porque, no porque, no por sus capacidades, no estoy chaqueteando Luli, todo lo contrario. Sino que porque hay una de las indomables que considera que Luli como que... Mi fun y fa. Como que nos serviría para este papel. Pero, yo puedo decir algo de Luli, que es mi amiga, obvio. Luli está tomando clases de teatro hace un mes. Oye, yo quiero preguntar algo. Luli está tomando clases de teatro hace un mes. Aparte a la Nicola, Luli la llamaron para entrar al Realte Amazonas. Y ella dijo que no, aparte que le ofrecian muy poco. Ella no quiso porque a ella le gustaría mucho estar en las indomables. Y hace un mes que está tomando clases de teatro. Está preparando. Luli es la que más quiere. Y es por algo, o sea, si toma clases de teatro no es por... Pero ojo que Luli está ya con una obra. O sea, está con un café. En un mes va a quedar, pero puf, sé que va a actuar, va a quedar mal. Pero, ¿por qué no quiero? No, no, ¿sabéis que no? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué no quieren a la Luli si le doli Shakira? Me encuentran rastas, qué malo. No, ¿sabéis por qué? ¿Sabes por qué? Efectivamente hay algo de eso. Oh. Lo entiendo yo. Qué feo. Que Raquel Argandoña habría dicho que no le gusta a Luli. La más fina. Capaz que le pegue. Ahora, si le gusta, tengo la impresión yo, porque el otro día escuché a Raquel Argandoña decirle a Adriana Barrientos en el Buenos Días a todos. Ay, le diga esa cosa gordita, porque ahora que vamos a trabajar juntas... Pero, ¿sabéis qué? Así le dijo ayer. Es lo que me hace más sentido, porque Pamela Díaz es lo que yo llamo una mujer amazona. Espectacular, fuerte, inteligente, divertida y con un timing cómico que es muy difícil de tener. Y creo que la otra mujer que es inteligente, guapa, alta y que también tiene un timing cómico es Adriana Barrientos. Yo creo que son las dos únicas. Ahora, te digo... Por eso, de repente, deben chocar tanto. Yo voy a hacer muy marimera. A ver, María Eugenia Larraín, yo encuentro que ha trabajado en revistas con Belón y le fue súper bien. Creo que tiene la capacidad para actuar, pero entiendo también que no quiere juntarse con alguna de las indomables productos... Es que la diferencia de Eugenia Larraín es que Eugenia Larraín ha trabajado en una revista donde se pone la posición de mujer deseable. Aquí tenemos a cuatro mujeres que hablan sobre sus problemas y hay que no ponerse en la posición de mujer deseable, sino que finalmente cumplir otros roles. Oye, lo que pasa es que déjame decir algo que yo... ¿Alguien me ha vio la indomable acá? Sí, yo la vi. ¿Tú la viste? El rol que cumple Pamela Díaz, sí o no, en eso puedes estar de acuerdo conmigo, es que no es exactamente como Pamela Díaz. A mí, de hecho, cuando vi la obra, me dio un poco de lata, porque creo que la Pamela daba mucho más. Hace el papel de mujer tonta. De mujer gomero. De mujer gomero, exacto. Ya, pero hay que ser muy inteligente para hacer el papel de mujer tonta. Ya está bien, José. Por cierto que hay que ser inteligente porque hay que tener sentido del humor. Y yo encuentro que ella es inteligente, pero encuentro que es como... Que no le sacan provecho. Es que desaprovechan a Pamela. Desaprovechan el potencial cómico que puede tener Pamela. Ya, pero básicamente la que estaría liderando un poco quizás sería Adriana Barrento para reemplazar hipotéticamente a Pamela Díaz. Es que Pamela Díaz toma la opción de encerrarse, pero no todos están contentos porque, tal como lo decían por ahí, hay algunos como Patricia Maldonado, que es la dueña del fondo, finalmente la que va a tomar la decisión, y que le gusta más Kenita Larraín. En todo este proceso, Luli parece estar un poquito más atrás en esta competencia de quién podría reemplazar a Pamela Díaz. Y es que a Luli en el último tiempo nada han resultado todos los proyectos como ella quería. ¿Qué pasó con Zap? Salió de inmediato. Después se fue al programa Dimensión Rosa. El programa Dimensión Rosa fue cancelado. Lo invito a ver... ¿En este momento?